¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver cosas importantísimas. Primero, 5 claves para mantener esta semana sobre Bitcoin y criptomonedas. Importante, si no has visto el vídeo de ayer, vete para atrás. Primero ve ir al vídeo de ayer. Tienes las claves más importantes económicas de la semana y son de verdad. Si no fueran importantes, no te diría vete al vídeo de ayer. Primero esas, después ya veremos estas. Pero, cosa importante, récord de cierre semanal de Bitcoin, le pese a quien le pese. Y máximo histórico de Ethereum, le pese a quien le pese. Vaya, parece que de momento bajar lo que se dice bajar, no. Cuidado, de momento. Visto esto, comenzamos. Bien, pues, como decíamos, récord de cierre semanal de Bitcoin. Aquí lo tenemos, por encima de todos. Me da igual que lo veamos aquí. Me da igual que lo veamos aquí. Me da igual que lo veamos aquí. Récord histórico de cierre semanal. Súper, súper importante. En diario, pues bueno, nos ha faltado un poquitito de impulso ahí. Pero bueno, hemos cerrado, ¿vale? Por encima de estos bloques que teníamos. Ahora, ¿qué puede pasar? Pues pueden pasar varias cosas. Ahora lo vamos a ver. Pero creo que primero sería muy importante ver qué puede pasar, ¿no? Porque, bueno, se presentaba el lunes al cista, después del fin de semana. Y bueno, pues tampoco es que haya sido para tirar cohetes. Ha sido muy, muy lateral. Aparece que al principio ha tirado un poquito para arriba, pero tenemos más mecha por arriba que por abajo. O sea que bueno, ni al cista, nada. Seguimos laterales. La verdad es que lo único que pienso es en que sigamos laterales y que podemos venir. Bueno, ahora vamos a ver las dos opciones que vamos a tener ahí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Reino Unido el sentimiento ha sido a tope. Es decir, Reino Unido vuelve a su cierta normalidad y esto hace que muchas acciones empresariales hayan rebotado hasta máximos, ¿vale? Esto es importante. Están surgiendo muchos, muchos focos de optimismo. Lo que pasa es que, por otro lado, tenemos Francia y Alemania, ¿vale? Que están así un poquito más fastidiados con el tema del virus. Estados Unidos también está jodido. Nosotros, evidentemente, estamos también fastidiados. Y eso también incide, de alguna forma, negativamente en el mercado. Entonces, vamos a ver qué tal sienta lo del tema de Reino Unido a la semana. Yo creo que de alguna manera pueden ser muy, muy, muy positivas. Entonces, bueno, como por un lado Reino Unido muy positivo y el resto de Europa un poco tal, pues bueno, ha estado todo un poquito lateral, ¿vale? Luego, la cuarentena inminente en la India ha sido, pues yo creo que hoy el principal factor bajista. Las medidas que se han tomado, pues bueno, han desconcentrado bastante a los mercados. Y cuidado, vamos a ver por qué. No está muy seguro de que el encerrar a la gente vaya realmente a controlar el caos que hay en la India. Son tantos millones de personas que es súper complicado. Entonces, bueno, todo esto se ha pasado, ha pasado a los mercados. Entonces, pero bueno, en lo que a nosotros nos respecta, realmente hemos hecho un cierre semanal tremendo en Bitcoin, récord histórico, cierre semanal. O sea, yo creo que poco más hay que, hay que, pocas pegas, hay que ponerle a esa. Y vamos a ver, lo que decíamos el otro día, qué tal, qué tal le sienta al mercado la salida de Coinbase. ¿Vale? Esa IPO, vamos a ver, porque podría ser la fortaleza o la debilidad del mercado y durante unos cuantos días. Esto creo que es bastante importante. Llevamos bastante tiempo laterales, teniendo en cuenta que, fijaros, que desde la primera vez que alcanzamos los 58.000, ¿vale? Han pasado, pues fijaros, el 21 de febrero, 12 de abril, ¿vale? Estamos hablando de 30, 40, 50, más o menos 50 días. Entonces, claro, pero en principio, yo no, vamos a ver, no creo que haya ninguna razón, ¿vale? Y lo tengo bastante claro, para ser bajista respecto a los 60.000, más bien alcistas. Yo, pues que no sé, como hay gente muy rara diciendo cosas extrañísimas, ¿vale? Entonces, no lo sé. El objetivo, por ejemplo, que yo tengo puesto este año, pues ya lo dije, unos 80.000, 100.000 en el caso, mejor de los casos, ¿no? Para final de año. No lo veo más arriba. Si estuviera más arriba, mejor lo que queremos que esté más arriba, evidentemente, pero tampoco que se vuelva muy loco. Bien, Ethereum, ¿qué le ha pasado a Ethereum? Jesús, pues que ha marcado máximo histórico, ¿vale? Máximo histórico. Otra vez, este que tenía, lo ha pasado. Por poquito, pero lo ha pasado. Y en semanal, máximo histórico total, igual. Otro cierre en máximo histórico. Semanal. Así que, el mercado cripto, ¡ay! Está muy mal. Es como el rea, no sé quién fue, que puso en los comentarios de uno de los vídeos, la burbuja de Bitcoin ya se estalló. A ver, yo sé que cuando dice ya se estalló, es porque es alguien de Latinoamérica, por la forma de describirlo, ¿no? Pero, primero, no se puede estallar a sí misma, ¿vale? Estallaría por algún motivo, pero que no hay ninguna burbuja. O sea, a ver si alguien todavía no se ha enterado de que no hay una jodida burbuja en el Bitcoin. Por otro lado, por otro lado, también ¿a quién tenemos muy fuerte? A BNB. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo de BNB. No sé cómo estará en dólares ahora mismo. Vamos a ver. Porque es súper interesante. A ver si alcanza. ¡Ay! Es que lo tengo contra el BTC. Cachin 10. Vamos a ponerlo en un momento. ¡Ay! Mierda, ahora no puedo. Uy, perdón. Es que estoy configurando otra máquina aquí y tengo el teclado. Estoy contra todo. No tengo teclado. O sea, estoy encima de la mesa y no tengo teclado. Es una locura. Pero bueno. Bien, el tema de la salida Coinbase puede ser muy interesante porque puede forzar o puede, no forzar, sino puede ayudar a que haya una compra institucional de mercado cripto. No importa que se compre en modo de acciones o en modo de tal. Lo que interesa es, o lo que importa, es esa normalización del mercado cripto dentro de las bolsas. Eso va a hacer que poco a poco el dinero fluya de una forma o de otra y al final repercuta en el precio que nosotros queremos, que es en el del Master Bitcoin. Esto es súper importante. Entonces, por eso insisto mucho en que la salida de Bitcoin, perdón, de Bitcoin de Coinbase es súper importante y para mí es una de las claves. Creo que el tema de IPCs y sentimientos de mercado también lo van a ser. Entonces, muy atentos entre el miércoles y el viernes porque vamos a ver cosas raras. Cosas raras o cosas muy buenas. Ya lo veremos. Todavía no lo tenemos muy claro. Bien, de momento. Ahora, ¿qué ha pasado? Después de las andanzas que hemos tenido el fin de semana, estamos lateralizando toda esta zona. Muy bien, a mí me mola. Me gusta que estemos lateralizando más arriba. Lo que digo muchas veces, ¿no? Mejor que arriba que aquí abajo. Esto no quiere decir que no podamos volver a tirar la cortina un poquito hacia abajo para intentar volver a atacarlo. O, ¿qué pasa si Bitcoin es capaz de alcanzar los 62.000? Esta resistencia que teníamos puesta aquí de antiguo. Y tenemos, acordaros que tenemos este objetivo, lo tenemos desde esta zona, puesto. La primera vez que dijimos que iba a tocar, tocó. Y desde entonces, pues se ha sufrido un poquito, ¿vale? Pero, si Bitcoin alcanza los 62.000 y es capaz de hacer una zona un poquito horizontal por encima de los 62.000, se nos va a ir a los 70.000. Eso, clarísimo. ¿Cuándo? Ah, mi amigo, ese es el problema. Que no sabemos cuándo la demanda va a dejar de... O sea, perdón, la oferta va a dejar de existir. En el momento que no haya oferta y haya demanda, vamos a salir para arriba disparados. Pero no sabemos en qué nivel se va a desgastar. De momento parece que los famosos 58.000, que yo decía, cierres por encima de 58.000, son súper importantes. Todo lo que estemos por encima de 58.000 consolidando la zona es fantástico. Pues esa es la zona. La hemos pasado al siguiente escaloncito. ¡Pum! Es un escalón muy pequeñito, pero muy importante. Es igual que si hiciéramos un escalón aquí, pasando el máximo anterior, sería un escalón pequeñito, pero sería súper importante. Súper importante. Y es de lo que tenemos que estar pendientes. Lo malo es la semana convulsa que tenemos. ¿Vale? Entre todos los datos que va a haber económicos de empresas, tanto en Estados Unidos como Europa, datos de IPCs... Pero bueno, creo que lo de Reino Unido ayuda, pero por otra parte lo de la India no. Entonces, es todo un poco extraño. Una semana un poco rara y creo que hay que estar muy atentos a ella. Yo no me puedo aventurar a decirlo. Ya me gustaría, ¿no? Decir, bueno, yo creo que podría comprar aquí y aquí. Yo creo que esta línea de tendencia que llevamos aquí la va a respetar. Y si no la respeta... A ver, sin que sirva de precedente, ¿vale? Por decir de alguna forma. A mí me gustaría que la rompiera, ¿vale? Para abajo. Y que se viniera a la zona de 55. Inclusive, si en esta semana hiciera el viaje aquí, me encantaría. Yo creo que sería la semana perfecta para hacerlo precisamente por lo convulsa de la semana y por lo rápido que luego se recuperaría. ¿Vale? Entonces... Veremos a ver. Tenemos que tener en cuenta que estamos en toda esta... Fijaros que desde que tocó esta zona de 58, todo esto es lateral. ¿Vale? Mira abajo, se recuperó y ha empezado a lateralizar. Pam, 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 pam. Entonces, rango superior. Tenemos el rango inferior. Y tenemos ya uno, la llegada, y dos toques importantes, ¿vale? La parte superior. Entonces tenemos un toque en la parte inferior. Un toque en la parte inferior ahora sería muy bueno, pues, en la zona del 21 de abril. Quizás un poquito después. Perdón, del 21 de abril, no. Uy, 21 de abril, 21. Entonces ya digo, 21 de abril, sí. O entre el 21 y el 25 por esta zona. Yo creo que podría venir a hacer... Si no hace el intento, ir hacia arriba, eh. Cuidado. Pum, pum. Algo así, más o menos, sí. 23, 25 de abril. Podría tocar esa zona para luego ya irse para arriba. O sea, si alguien piensa que luego va a haber una crisis, que tal, o sea, de verdad, empezar a dejar de ver youtubers zumbados. Porque, bueno, yo creo que además, además que zumbados son muy listos, muy jetas. Que lo que me hacen es confundir a un miller de personas y al final, pues, pasa lo que pasa. Pero, bueno, aquí somos PPCs. Pocos, pero cojonudos. Así que seguiremos. Entonces, bueno, muy atentos. Yo, personalmente, ¿vale? Quitando lo que tengas en hold. Si hay operaciones en trading, pues, con muy poquito, muy poquito, muy poquito. ¿Vale? Que se va para arriba. Pues, con ese poquito haremos lo que sea. Pero hay posibilidades bastantes. 0.1, 0.2, 0.3, ¿vale? Tenemos aquí zona de 58, zona de 55, zona de 53 aproximadamente, ¿vale? Es lo que yo creo. Esos son los tres puntos importantes. Ahora bien, lo que vuelvo a repetir. Que, inclusive, aunque fuera arriba y consolidarse un poco, yo creo que esta línea la tiene que volver a tocar, por un lado. Pero, dicho esto, insisto, y esto para mí es algo importante. Si pasamos los 62 y es capaz de aquí consolidar los 70, los tendremos, no sé en qué tiempo, pero, vamos, ya más que claro. Aunque yo creo que eso ya no lo duda nadie. Lo que no sé va a ser el comportamiento del verano. Pero eso es otra historia completamente diferente. Bien, creo que es un buen momento para suscribirse, si no te lo has hecho todavía. Vamos a ver un poquito de altcoins, porque, la verdad, hoy estoy totalmente perdido con las altcoins. Exceptuando BNB, que sigue un poco, y AAB, que estoy... Bueno, estamos, ¿verdad, compañero? ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Hoy, mucho mejor. ¿Qué te dije? ¿Qué pasa con estas cosas? Las que se comportan de una forma... Aquí estabas ya sufriendo. Bueno, cuando hice esta bajada, estoy perdiendo, tal, después de que había estado lateralizando... Paciencia, ahora estarás a cero, o ahora está incluso en positivo. Ahora déjala, déjala que madure, que siga madurando. Si Bitcoin sigue lateral, o incluso baja un poquito, estos días, han visto cuando ha bajado fuerte, tampoco... Bueno, fuerte, que hayamos bajado, ¿vale? Bajado un 3%, un 4%, tampoco es para morirse. Y este movimiento en una altcoin no es nada. Simplemente hay que recuperar y confirmar que está horizontalizando. ¿Vale? Que tiene un movimiento a esta zona. Yo tengo claro lo que voy a hacer. Pero puede romper nuevamente esta que dijimos. Fíjate que es una zona justo. En 4 horas. Esto, perdón, en diario. Ha llegado la resistencia. Que no sé por qué tengo marcado esta línea. ¿Por algún objetivo o por algo? Ah, vale, porque era el pico anterior. Entonces, desde aquí hasta ahí es resistencia. Y justo es donde se ha parado. Vamos a ver qué tal mañana. Cardano recuperando un 3 y pico. Lleva ya un 7 más o menos en estos dos días. Bastante bien. Y hay un poco de todo, hay un mix en el mercado. Pero hay bastantes más rojas que verdes. Uy, que he visto por aquí un 40 y no. PPT. Wow. Hay algún movimiento interesante. Pero bueno, tampoco nada no esperado. Con AVE ya lo sabíamos. Que poco a poco tiene que tirar, seguro. Es de las que yo creo que le faltaba ese pequeño tironcillo. Audio. Que no sé ni lo que es. Bendita mi ignorancia. Es que hay muchas que, claro, que es que como no las veo, ni las he seguido, ni las pienso seguir. A no ser que me las pidáis, no me interesan demasiado. Si queréis ganar dinero de verdad, tenéis que especializaros en una, dos, tres, cuatro valores más. Es una locura. Otra cosa es decir, bueno, yo tradeo Bitcoin contra el dólar. Y a partir de ahí, si me surgieron oportunidades en las altcoins, pues yo voy analizándolas continuamente. Es decir, analizar prácticamente todo el mercado con un buen script y una buena soporte y resistencia. Es una línea de tendencia que se hace en un fliki, pues se puede hacer perfectamente. Chilin, mira que bien. Bueno, 19%. Caché en 10. Y no me he pillado. Dego, de lt. Bueno, hay mucho, mucho rojo, muchísimo rojo. Pero bueno, ya lo decíamos que estos días iban a ser convulsos y muy complicados para las altcoins. Porque, porque está el mercado como está, vamos a ver la dominancia del Bitcoin. Igual, sigue haciendo su curva poquito a poquito. ¿Cuánto nos queda para? Pues todavía no estamos, estamos más o menos, hemos tocado mitad de camino. Vamos a ver cómo aterriza aquí, si aterriza aquí suave. ¿Veis vista de aterrizaje que hizo aquí? Pues parece que es un poco lo que está empezando a construir. Y que se puede eternizar. Puede ser bastante largo. ¿Cuánto duró aquí? Pues más o menos desde aquí, 18 de febrero hasta el 5 de abril. Es como un par de meses. El 5 de abril, o la T. Por lo tanto termino aquí, empieza aquí. Bueno, pues ya sabemos. Nos queda todavía un pellizco. Hasta mayo, pues, hasta mediados de mayo. Veremos, a ver. Sí, mediados de mayo, yo creo que 15 de mayo va a ser una fecha importante. Más o menos por cómo se están moviendo los mercados. Y previo cara al principio del verano, porque ya sabemos mayo, junio y primero de julio, pues es bueno. Lo voy a dar a saber cómo nos la ha jugado a agosto hasta el 15 de septiembre. Y a partir de ahí, pues Dios dirá o no dirá nada, pero algo jugará. Bien, dicho esto, poco más que decir, poco más que añadir. Sobre todo, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.